Bueno, vamos, vamos, vamos. ¡Bandido! ¡Escena bandido! ¡Vamos, mueve, mueve! A ver, a ver qué dice la gente de la escuela, Narciso Laprida. Poca, poca luz hay acá, eh. No importa, vamos, sentrame acá. Levante la mano el que hizo el postre. No, 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 pero de ustedes, ¿quién ayudó? ¿Quién ayudó con el postre? Acá está el señor que ayudó con el postre. ¿Vos ayudaste con el postre que me comí yo recién? ¿Vos también? Bueno, bueno, cuando pusieron la crema, ¿con qué la pusieron? ¿Con la mano o con la cuchara? Muy bien, alumna, muy bien, alumna, eh. Una barbaridad, una barbaridad. Bueno, ¿y cómo la vienen pasando? ¿Bien? ¿Por qué están acá ustedes? ¿A qué vinieron? Vinimos a ver el programa. A ver el programa. Y les hago una pregunta. Y me tienen que responder correctamente. Miren los ojos de esto. Correctamente. Soy más lindo. ¿Así en vivo o por la televisión? ¿Dónde soy más lindo? Ah, ahora me agra... O sea que la televisión me desfavorece. ¿Cómo se ve en la televisión? ¿Cómo me ven en la televisión? ¿Más gordo? ¿Más panza? Bien, bien. Me ven bien. Bueno. ¿Y qué es lo que más les gusta del programa? Del programa mío. ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes? ¿Cuando llego con el autito o qué? Ah, me parecía que era ese el momento que más les gusta. El autito lo tengo ahí afuera porque me quedé sin nafta. Por eso. Pero qué problema, che. Bueno. ¿Así que se van a quedar ustedes acá? ¿Todo el programa? Bueno. Muy bien. Qué lindo cartel que han traído, che. Bueno. Y las seños también. Las mamatos. ¿Eh? Es la pancarta. Ah, y la pancarta. Bueno. Bueno. El 5 de mayo. Ah, cuando desfilaron el 5 de mayo. Claro. Sí, sí. ¿Cómo es tu nombre? Juan José. Juan José. ¿El tuyo? El tuyo. ¿Alguien de ustedes sabe cantar? Yo. ¿Sí? ¿Qué cantan ustedes, por ejemplo? ¿Qué tipo de canción cantan? Vos. A ver, vení, vení, vení. Bueno. A ver. Bueno. Vengan acá. A las cantoras acá. Al lado mío. Mirando para allá. Mirando la cámara aquella. Bueno. A ver. ¿Cómo es tu nombre? Belén. Belén. ¿Qué vas a cantar, Belén? Cualquiera. Bueno. Empezá nomás. Tenemos todo el tiempo el mundo. No hay problema. Tenemos hasta las 8 y media. Entre las dos. A ver, a ver, canten, canten algo. Vamos. Anímense. Anímense. Vamos. Se están poniendo de acuerdo los músicos. Atentos que se están poniendo de acuerdo. Vamos a ver qué pasa. Ya está. Uno. Dos. Tres. Veníse de mi dolor. Se la cura ves mi amor. Hago ese llamado para que tú vuelvas. No voy que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba. Hay un hombre moribundo aquí. Dime que lo puede revivir. Hay un hombre moribundo aquí. Dime que lo puede revivir. Tú tienes la receta. La fórmula secreta. Siga, 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 siga. Siga, siga. 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 Vamos, vamos, vamos. Siga, siga. Dale. ¿Qué pasó? Dale. Dale, dale, dale. Empiecen de nuevo. Empiecen de nuevo. Pero así, con mucho ritmo. Ven y seré en mi dolor. Me había quedado dormido. Pero no porque sea aburrida, sino porque a esta hora me agarra sueño. Bueno, ¿y quién otro canta? A ver. Venga, venga, acá viene. Atención. Atención. Nace una estrella de la escuela Narciso La Prida. ¿Cuántos años tiene usted, señorita? Cuatro. Cuatro añitos. ¿Qué va a cantar? Silencio el público, por favor. ¿Qué va a cantar? Lo mismo. Bueno, listo, vamos. A ver si le ayudan, por favor. Ven y estar. Ven y estar. Es mi dolor. Me aguda de este amor. Ella se llama para que vuelva. Todo está sufriendo. Es muy dura esta prueba. Amor, Nati, dime que lo puedes revivir. Hay un hombre de uno a ti. Dime que lo puedes revivir. Tú tienes la receta. Amor, fórmula, receta. Para la zona del mío. Este es mi corazón. Este es mi corazón. Este es mi corazón. Este es mi corazón. Bueno, a ver, levante la mano a los que son hinchas de River. Muy bien. Los que son hinchas de Boca van saliendo para afuera. Se van todos. Bueno, muy bien. Señores, vamos con la fiesta del maní. Vamos con la fiesta del maní. Vamos. Vamos con la fiesta del maní.